Tengo una suerte, mira que Dios me deja bendiga Voy a buscar un brujo para que la pared interno nos siga Porque la gente tiene la lengua dura Me tiene por el piso un canto basura Si salgo a pasar donde me vean Seguida me damos, buscan peleas Qué mala, qué mala, suéltela mía si me aportó bien Siempre me tiran, si me dicen vago, busco trabajo Siempre, siempre me echan abajo Qué mala, qué mala, suéltela mía si me aportó bien Siempre me tiran, Dios mío, Dios mío, ¿qué será esto? Yo que a nadie, a nadie molesto эthereera, que la gente conozca Los días to at Gear learning Que mala, suéltela mía si me aportó bien Ac relación a la gente con una salida Que mala suerte, siempre me tira Venga todo para que venga otra conmigo Porque me tiene loco Siempre me tira Esa grata mujer dice que yo soy molestoso Siempre me tira Siempre me tira A la la lele, a la lele, cosita buena Siempre me tira Te quiero a ti con todo el alma ¡Venga Mario! 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 ¡Venga Mario!